Hola señor presidente, presidente de Madera, Jaime Torres, ¿verdad? A sus órdenes. Bien señor, oiga, ¿nos puede platicar sobre los destinos turísticos que quiere promover en su municipio? Pues, en este nuevo calendario del 2019, respecto, díganos. Sí, miren, tenemos ahora un calendario muy importante, una serie de actividades. Una zona con el programa Delfita, que son unas, tenemos una carrera pedestre, que es de Presa Peñitas a Madera, que son 10 kilómetros. Tenemos esa, la profesional de 10 kilómetros y una de 6 kilómetros, para los que no son tan profesionales, ¿verdad? Pero pues ahí vamos. Hay una carrera también de ciclismo, de montaña, que es a una zona turística que queremos explotar, que se llama el Cerro de la Chinaca. Ahí es una zona muy importante para nosotros que queremos denotar, queremos promocionar, que está a 14 kilómetros de la carretera municipal, rumbo al oeste. Entonces, ahí es una carrera, hay un circuito de caminos donde sacaban madera antes y se dedicaban a la explotación forestal. Entonces, eso ha sido una maraña de esa ruta que queremos implementar, que es transitable en carro, en toca y ahora en bicicleta. Bueno, pues queremos ver ese Cerro de la Chinaca. Te digo que ese cerro tiene alrededor de entre unos 1.700, 2.700 metros sobre el nivel del mar. Es alta, una vez estando en la cima, tiene una longitud de vista de más de 100 kilómetros, o sea, la redonda de más de 270 grados. Imagínate, te das cuenta que estás casi en el cielo, ¿no? Literalmente estás en el cielo de madera viendas. Entonces, esa ruta de ciclismo, pues empieza en madera y todo es una que ya está diseñada. Entonces, verdaderamente es para aquellas personas que les gusta el ciclismo, que son profesionales, pues sin duda va a ser un reto muy importante que vayan a esa experiencia. Sí, ese reto, ¿cómo lo llamaron? La Chinaca Adventure. Bien, es de alguna manera ya para gente profesional o semiprofesional del ciclismo de montaña, ¿no? No, y a Montegro también, porque hay unos pasos muy tranquilos, hay una ruta muy light, por decirla coloquialmente, en donde todos caben. Así que está abierto para todos los tipos de ciclismo, ¿verdad? Todos, todos los que quieran, que les guste la bicicleta, ahí va a estar con todo gusto en esa. ¿Qué otros? ¿Qué otros? Bien, ¿este evento cuándo va a ser el de celebrarse? Tengo la de ahorita, no te... Sí, pero en unos días más. Sí, sí, va a ser este año. Vamos a informarles... En agosto. Ah, perfecto, en agosto. Bien, hay tiempo, señoras y señores, para que se preparen, ¿verdad? Sí, señor. Para que agarren convivición física y puedan participar en esta gran ruta, como nos llama aquí el presidente municipal. Si traigan algo de contaminación en los pulmones, pues ahí lo sacan. Bien, pues platicando un poquito más de los destinos turísticos que tiene ese gran municipio que es Madera, que usted encabeza, que usted administra ahora en esa responsabilidad. Platíquenos un poquito, ¿de 40 casas es un sitio ideal para un turismo cultural, un turismo arqueológico? Indudablemente, es uno de los puntos más históricos y más emblemáticos de Madera, que se conoce más, de tipo de vista arqueológico. Las 40 casas, ¿verdad?, que está muy bien acondicionado por el INAH, lo está administrando el Instituto Nacional de Petropología de Historia. Madera tiene un reglamento y un horario de atención, ¿verdad?, es de 9 a 5 de la tarde. Entonces, ahí es muy importante y que en Madera no nada más tenemos eso. Tenemos un dato, ¿verdad?, que tenemos 150 sitios de esos, ¿verdad?, en todo el municipio de Madera, nada más en el municipio de Madera. Entonces, para que haya una diversidad tan importante que tenemos nosotros en ese turismo cultural, que son verdaderamente, son nuestras raíces. Así que el potencial es muy grande, definitivamente, hay zonas arqueológicas que inclusive no están exploradas, ¿verdad? Exacto, y no queremos nosotros explorarlas, explotarlas. Sí sabemos dónde están, hay acceso a través, es caminando, no hay una ruta de camino abierto a vehículos. Se llega a través de caballos, se llega caminando. Entonces, por esa inhóspito.